¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Yo soy Gar y en esta ocasión les traigo un gameplay del maravilloso Prototype 2 Que acaba de salir hace algunos días, es la secuela del Prototype ¿Qué vamos a encontrar en este nuevo Prototype? Pues vamos a encontrar a un nuevo personaje, el cual se llama James James no me acuerdo que sustituye a Alex Merkel, que es el pasado Pues nada, sin más, vamos a empezar a jugar la primera parte de este juego que en lo personal me gustó, me está gustando Y a continuar, no, vamos a ponerle nueva partida para empezar Llevo jugándolo unos 5 minutos, lo acabo de adquirir, me lo acabo de comprar Y vamos a ponerle en fácil Voy a subir la campaña completa yo creo Es muy probable que suba la campaña completa para que me sigan acá, para que se suscriban y sigan esta historia Si no tienen la oportunidad de comprarlo, y si tienen la oportunidad de comprarlo, pues no hay pedo, también sigan aquí de una vez, no hay pedo Está cargando esta mierda, ese es el nuevo personaje, vamos a ver la historia Callados, callados Te quiero volver a montar en la montaña rusa Muy bien cariño, te llevaremos a la montaña rusa en cuanto vuelva del viaje Pero ya es tarde, así que despídete, y pásame como normal Puedes más de papi, te quiero Llevo hablando de la montaña rusa sin pagar, desde que volví ¿Puedo ganar un bien de estado ahí? Ah, sí, yo también Te echo de menos, tíme Y él también Yo a ti, cariño Los científicos de la corporación Jentex siguen intentando encontrar una explicación para el evento Comúnmente conocido por todos como el brote El brote Dicen el gobierno, las las cuales, se van a subir Creía que todo aquello había terminado, pero ahora dicen que mi virus se ha vuelto a aparecer Bueno, intenta tranquilizarse, ¿vale? Volveré a casa dentro de un par de semanas Y luego podríamos ir a pasar una temporada con tu madre hasta que se sorprende todo Una mujer fue asesinada anoche en Central Park, por lo que unos testigos destruyeron como un cadáver andante El personal de Jentex ha comprobado que el asaltante estaba infectado con el virus Merset Que se tenía por erradicado desde hace un año Como vemos, el virus tiene el nombre del protagonista o el apellido del protagonista anterior De Alex, porque se supone que él fue el culpable Se supone que él fue el culpable Pero como dicen por ahí, no todo es lo que parece Y quizás este sea el caso de ese dicho Prototype 2 ¿Qué mejora en este juego? Bueno, los gráficos son mucho, mucho mejor que el pasado Si bien es cierto que la historia no ha sido el punto fuerte de estos juegos Se ha mejorado un poco más esta historia El guión, más o menos La cámara es también algo que se ha mejorado Si en el anterior juego teníamos problemas con la cámara Aquí se ha solucionado algo No crean que es del todo, pero más o menos algo El control, el control también ha mejorado Y pues nada Nada más, vamos a ver qué tal Que tal nos va con esta historia Con este juego Con este gameplay Y los dejo con lo demás que sigue de la historia Bueno, eso quién sabe Este va a ser O este es el protagonista de este juego Se llama James James No me acuerdo qué James Heller Si no me equivoco Se supone que este personaje tiene mucho más carisma que Que el anterior Eso vamos a verlo Permítame que lo compruebe yo mismo Insisto Y vuelvo a insistir Gráficamente Luce Mucho Mucho Mejor Que el primero Se supone que somos pacificadores Que tratamos con civiles Esta mierda de la zona roja Es para la puta Black One Joder ¿Quieres dejar una misión de patrulla A esos putos asesinos de bebés? Darían saltar la ciudad por los aires Ya, ya Me he enterado Qué casualidad Que el que destaca Es el protagonista Es el único que va vestido diferente ¿Pero qué mierda? ¡Un Fénix! Ah no Es un maldito pájaro infectado Vamos ¡Párate! 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 ¿Pero qué mierda? ¿Todos muertos? ¡No puedo creerlo! ¡Tres tres! ¿Cuál es el estado de tu escuadrón? ¡Ninja tres tres! ¡Aquí en Sogun! ¿Dónde cambio? ¡Dónde cambio! ¡Ninja tres tres! ¿Alguna baja que evacuare? ¡Sogun! ¿Todos muertos? ¡Aquí en Ninja tres tres! ¡Recibido! ¿Cuál es el estado de tu escuadrón? ¡Voy a ver! Otra cosa Este juego viene totalmente doblado al español Como se acaban de dar cuenta Hielo aquí Alex La hostia Alex Mercer Mercer, no Merkel, perdón Este hue es cabrón, eh Pero cabrón, en serio ¡Ninja tres tres! Aquí Red Crown Estamos enviando refuerzos hacia tu posición No persigas a Mercer Repito, no Red Crown, recuérdalo Yo no soy de la puta Blackwater ¡Ninja tres tres! ¡Ninja tres tres! ¡Mala idea! ¡Muy mala idea! ¿Qué? Era lógico ¿Por qué no lo matas? Ah, ya sé Porque vas el protagonista de este juego Esa es su hija Que supuestamente Fue muerta por ese huey ¿Cuándo vas a poder con ese huey? No seas mamón No vas a poder ¡Entiéndelo! ¿Qué más sabes hacer? Ah, lo está retando O me está retando, mejor dicho ¿Qué coño trama este caballo? Ahora sí, a jugar ¡Oh! ¡Oh! Sigue a Alex Mercer ¡Oh! ¡Un Fénix! ¡Oh! 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 Vamos, vamos ¿Qué? ¿Crees que no iré a por ti ahí dentro? Como saben, la primera O las primeras misiones de De prácticamente todos los juegos Son en forma de tutoriales Para que se familiaricen ¡Perdón! Con los controles Y las demás mierdas que trae este juego No, a mi madre No te ayudaron, a mi madre ¡Ah, mierda! ¡Su puta madre! ¡Este juego es muy sangriento! El culo y las piernas de un vato ¡A la chingada, puto! ¡Pinche patadón, no chinguen! ¡Oh! ¿Qué tengo que hacer? ¡Ah, ya, ya me corré! ¡Ah! ¡Este güey también es cabrón, eh! ¿Qué? ¿Pero qué mierda? ¿Qué? 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 ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡No chinguen! ¡Corre, imbécil! ¡Corre! No chingues Está un poco Un poco grande Para mi gusto Corre Corre Como si no hubiera un mañana A su madre Estuvo un poco cerca Pero como vemos Un pequeño muro Lo puede tener Algo que no cuadra Algo no cuadra En este juego Sí, límpiate Porque A su madre Vamos a darle Vamos a darle Toma 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 Maldito monstruo De Resident Evil Ah no, perdón De Prototype Déjame Me vas Joder Mierda 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 Momento historia Momento historia Que no vas a poder con él Entiéndelo ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? Mierda Mierda Y aquí ¿Cómo? El protagonista Se infectó Con el virus Pues aquí lo vamos dejando, amigos Voy a seguir subiendo La campaña de este juego A ver, vamos a ver Vamos a ver qué más, qué más, qué más No vamos, terminamos de ver esta historia y lo dejamos aquí ¿Esto es una carnicería o es un hospital? Qué mierda Nadie debería sobrevivir a esto Yo no soy nadie Bueno, bueno, por las buenas Al principio algo simple, un mero estímulo de supervivencia Perdón, estornudé Ay, wey Eh, amigos, aquí lo dejamos, le ponemos en pausa para que en el siguiente video continuemos con este gameplay Así que, adiós Bueno, me voy despidiendo, ya saben, suscríbanse a este canal Comenten, pónganle me gusta, denle en favoritos Eh, que más, que más Eh, ah, ah, denle en la página de Facebook Denle me gusta para que me sigan, para que vean más videos de esta mierda que hago Yo ya saben, lo hago con mucho gusto para estar un rato con ustedes, para entretenerlos Y para yo también entretenerme un rato Así que, si les gustó el video, vuelvo a repetir, denle me gusta Comenten Suscríbanse Por favor, suscríbanse, se los pido, por favor Tengo muy pocos suscriptores, por favor, suscríbanse Eh, ah, que más, que más Eh, comenten, denle me gusta, no sé Denle favoritos para que esta cosa suba y suba y suba Bueno Sin más amigos, me voy despidiendo Eh, nos vemos en el próximo gameplay de lo que sea De lo que sea que haga Eh, supongo que voy a subir otro, otro gameplay de esta mierda Así que, me despido Adiós, hasta la próxima Goodbye, buen guayash Y ya, adiós A la mierda